El cielo se quedó sin estrellas y tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan ¿Por qué te vas? ¿Sabe quién llegó? ¡Marito! El cielo se quedó sin estrellas Y tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan ¿Por qué te vas? El cielo se quedó sin estrellas Y tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan ¿Por qué te vas? ¡Encobarás! Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer No, no Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Mi amor Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres dueña de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantate muñequita, que tú a mí me quedas como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Paso los días soñando, pensando corazón de este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor Qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres dueña de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita, que tú a mí me quedas como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Desesperado Desesperado estoy aquí solo y sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor Este amor Muchas gracias Espectacular, el aplauso bien fuerte para Marito ¿Cómo vas querido? ¿Cómo vas querido? ¿Cómo vas? ¿Pero todo muy bien vos? En facha, ¿eh? ¿Todo bien? Tremendo, muy bien, gracias a Dios ¿Qué estamos a mirar? Sí, mi mitad y legate Hermoso, hermoso ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Muy contento, agradecido de estar una vez más acá en Pasión Tratando de venir más seguido, visitarlo La verdad que Pasión es mi familia Es mi segunda familia, mi segunda casa Así que bueno, me dejás mandar un par de saluditos importantes Uno primero, Eugenia Carvallito que está mirando del trébol Que me mandó un mensaje que es fanática tuya Sí, le mandamos un besote enorme Gracias por escuchar mi música Y bueno, vamos a mandar un saluditos Este fin de vamos a andar por Uruguay de la mano de Adrián Carvallo Bien Le quiero agradecer a Arce Producciones, Marito Record, mi estudio Y la próxima semana también que le sigue Vamos a andar por Santiago Tucumán y Chaco de la mano de Ángeles Producciones Y le quiero mandar un saludo a mi familia que está al otro lado A mi viejo vieja que nunca Y me olvido, perdón, perdón, ahí está el besito Hay que olvidarse de la familia, nunca Uno los tiene en el corazón pero hay que nombrarlos también Obviamente, sí, la verdad que ellos fueron los que me impulsaron también a todos Y a Marito Daniel Méndez y bueno, Pablo San Antonio, Adrián San Antonio, Walter y a vos gracias por la buena onda siempre Gracias Marito, nos encanta que te vaya bien, eh Muchas gracias El aplauso para Marito y ahora sí, Marce Seguimos con vos